¡Buen día gente! Hoy les enseñaremos algunos de los sitios arqueológicos que puedes conocer dentro de Pachacamac. ¡Empecemos! ¡Vamos! Para conocer sobre estos sitios arqueológicos nos dirigiremos hacia Cardal, el pueblo guardián de memorias prehispánicas. ¡Vamos! El centro poblado rural de Cardal se encuentra a unos 15 a 20 minutos en auto desde la plaza de Pachacamac y en el camino verán estos letreros de señalización, así que no se van a perder. Durante los años 2021 y 2022, dentro de Pachacamac, hemos visitado varios monumentos arqueológicos que les mostraremos a continuación. Mina perdida Se encuentra a unos 10 minutos de la plaza de Pachacamac y según algunos estudios, pertenecería a la cultura manchay, al igual que otros monumentos arqueológicos que les iremos mostrando. Sus estructuras las hicieron de adobe y piedras de diferentes formas y tamaños. El nombre de mina perdida se le puso debido a un gran forado que hicieron en la pirámide principal algunos huaqueros o buscadores de tesoros. El monumento arqueológico Templo en U habría sido un importante centro ceremonial. En sus construcciones también usaron el adobe y la piedra. Aquí se puede ver más claro los muros y escalinatas de piedras. En la parte lateral es lo que llaman el brazo derecho. En esta parte del centro, la pirámide principal. Desde esta parte del Templo en U también se puede apreciar el Cerro Pan de Azúcar, donde se encuentra la famosa roca llamada la Piedra del Amor. Acá en lo alto también vemos que han hecho estos círculos de piedras, que muchos lo llaman centros magnéticos, centros de energía o simplemente centros energéticos, donde muchos dicen que es beneficioso para la salud, sirven para recargarse de energía o donde el cuerpo y el alma logran el equilibrio. Pampa de flores Pampa de flores pertenecería a la cultura Ishma y habría sido un centro administrativo dentro del Valle Agrícola de Pachacamac. Bueno, esta es alguna de las construcciones que aún quedan. En este monumento arqueológico se puede apreciar edificaciones hechas de adobe y piedra. Rampas Unas especies de terrazas pegadas al cerro Un canal de regadío que bordea todo este recinto Y un enorme cementerio que, como vemos, ha sido profanado por personas que no tienen ni un mínimo respeto a nuestros antepasados. Bueno, amigos, a unos metros de Pampa de flores encontraremos el monumento Tambohinga. Vamos a conocernos. Ahora vamos a visitar Tambohinga, sus construcciones rectangulares y terrazas. Seguimos caminando y acá vemos escrituras de personas que no tienen un respeto por los sitios arqueológicos. Acá en Tambohinga se puede apreciar terrazas y andenes en la parte alta de todo el recinto Y un canal de riego que llegaría hasta la parte baja de Cardal. Bueno, ahora vamos a caminar por toda la parte alta de Tambohinga pegado al canal de riego. Si suben hasta esta zona, háganlo con mucho cuidado. Este camino no es solo usado por los pobladores de la zona, sino también por personas que les gustan las caminatas y el ciclismo extremo. Pero como les digo, si vienen por toda esta parte, háganlo con mucho cuidado. Y acá como vemos hay tachos de basura en cada cierto tramo, así que no contaminen el medio ambiente. Pacae Redondo Pacae Redondo se encuentra entre los monumentos Pampa de Flores y Tambohinga. Y al igual que los otros recintos, sus estructuras están deterioradas y dañadas por el paso del tiempo y por la falta de trabajos de conservación para proteger estos sitios arqueológicos que son parte de nuestra historia. Bueno gente, visiten los sitios arqueológicos de Pachacamac, suscríbanse a Más que viajes y regálenos un like. Esto fue Más que viajes.